Espíritu Santo Mi amado, mi amigo, cómo puedo amarte, enséñame tú, hoy pongo mi vida para que tú amas, conforme a tu Espíritu, comiénzame a hablar. Que te puedo ofrecer, que tú ya no tengas, que te puedo dar, que tú no recibas, que te puedo ofrecer, que Dios no te haya dado. Espíritu Santo Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, o si me gustan. Mi amado, mi amigo, cómo puedo amarte, enséñame tú, hoy pongo mi vida para que tú hagas, conforme a tu Espíritu, comiénzame a hablar. Espíritu Santo 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 Espíritu de Dios Enséñame Él te llenará Él te llenará de amor Él te consolará Su gloria hoy aquí Te impartirá Como fuego Como lluvia Como río Levanta su voz para Él Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Glorioso Dios Te alabamos Si te alabamos Levantamos un altar Para glorificarte Dios te alabamos 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 En mi carrera, ese montaje siempre En mi carrera el ch Somehow hay sobre mí La verdad es lo que más te Escribe un sattvo Escribe tú, escribe tú El Espíritu Santo, remuévame El Espíritu Santo, remuévame Cristo, 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 Dígalo Cristo, 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 Cristo Una vez más Cristo, 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 Cristo Comienza a subir su voz ahora Cristo, 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 Cristo Comienza a subir su voz ahora Cristo, 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 Cristo Comienza a subir su voz ahora Cristo, 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 Cristo Un abrazo, Jesús Cristo ¡Un aplauso a Dios! ¡Un aplauso a Dios! ¡Aleluya! ¡Glón y a Dios! ¡Glón y a Dios!